La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, presentó a los legisladores demócratas que su partido propone para que sean elegidos y entreguen los documentos del juicio político contra Donald Trump a la Cámara de Senadores. Los integrantes de este comité deberán ser votados por los integrantes de la Cámara Baja, donde el partido tiene la mayoría. En caso de ser elegidos, esta misma tarde llevarán al Senado los documentos. Los políticos propuestos para llevar el caso en defensa de la deliberación de la Cámara en contra de Trump serán Adam Schiff, miembro del Comité de Inteligencia, Jason Crowe, del Comité de Servicios Armados, así como Jerry Nadler, Zoe Lofren, Haken Hefries, Silvia García y la congresista Val Demings, del Comité Judicial. En el caso de Zoe Lofren, es el tercer juicio de impeachment en el que ha participado, aseguró la representante de la Cámara, por lo que sería la más experimentada en este tema del comité. Pelosi aseguró que los documentos que llevarán al Senado fueron enfocados para llevarlos a un nivel de una sala de juicio, pues se requerirá que la Cámara Alta obtenga un caso fuerte, que al juicio de los demócratas, cualquier integrante de la Cámara debería considerar revisar, como un compromiso con los ciudadanos.